La ministra de justicia se comprometió a dar a conocer hoy las causas de la muerte de 185 menores dependientes del CENAME. Este hecho se suma a la fuga de 14 jóvenes de la institución en Arica, casos que han provocado cuestionamientos a la administración del organismo. Claro, y que motivaron finalmente el nombramiento de una nueva directora nacional, Solán Chuerta. Queremos conversar del tema, nos acompaña el doctor Rodrigo Paz, ex psiquiatra del CENAME. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, solo voy a aclarar que de ex psiquiatra del CENAME tengo bien poco. Yo alcancé a estar poco más de 8 meses en el Servicio Nacional de Menores. Venía llegando a Estados Unidos, me llaman para hacerme cargo de un piloto justamente para los chicos con problemas más graves. Y luego de 7 u 8 meses de un trabajo exitoso me empiezan a quitar gente, empiezan a reducir personal, costo, a reducir stock, como llaman ahora. Y me veo obligado a denunciar esta situación ante los medios de comunicación. Y es por eso que saliste. Y de hecho al día siguiente me dicen, bueno, usted no puede estar denunciando estas cosas. Le digo, bueno, hay que hacerlo para que se mejoren las cosas. Me piden la renuncia. Así que de ex psiquiatra del CENAME, la verdad... Es que nosotros resaltábamos que... No, lo entiendo y está bien porque puedo hablar desde él. Exactamente. Queríamos resaltar eso precisamente, no para poner en particular esos 8 meses, sino porque tú conoces de adentro cómo funciona. Y además has trabajado en el tema por largo tiempo, Rodrigo. De hecho, después de eso me voy al Cospital Calvo Maquiena y creamos la primera unidad de intervención en niños en conflicto con la justicia, pero inexputables. Y es con esa mirada doble, digamos, la de haber estado adentro y también con el trabajo que ustedes están haciendo desde afuera, que queremos conversar contigo sobre lo que está ocurriendo acá en el CENAME, Rodrigo. Y en particular, el último hecho, el nombramiento de Solancho Huerta. ¿Cómo interpretas tú la llegada de la ex fiscal y qué futuro le ves al CENAME bajo ese mando? A ver, yo les decía fuera de cámara que para nosotros, y hablo en plural porque hablo en mi calidad de presidente de la Corporación Sofini, que es una corporación que creamos justamente hace ya 5 años, justamente para poder interpelar al Estado de Chile, y no a este gobierno en particular, sino a cualquiera. De hecho, en la administración del presidente Piñera nos tomamos CENAME, nos tomamos UNICEF, justamente para denunciar en el caso de la toma del CENAME la muerte de Daniel Ballesteros en situaciones que hasta el día de hoy no se aclaran. Después la muerte de Fernando, una guagua que muere ahogada en su propio vómito en el norte de Chile y que tampoco es aclarado. Y ahora interpusimos una querella, por primera vez logramos interponer una querella. Quiero detenerme en este punto para que la gente en sus casas entienda lo extraordinariamente difícil que es lograr llevar a la justicia estos casos, porque cada vez que ocurre una muerte en CENAME, se activa todo un sistema para ocultar estas muertes. En el caso de Daniel Ballesteros, nosotros fuimos a hablar con la familia, pero ya había llegado antes CENAME, los intimidó, en fin. Finalmente al año después, cuando ya no había mucho que hacer, la familia se acercó a nosotros para interponer la querella que queríamos poner un año antes. En el caso de Fernanda, esta guaguita que muere, nunca logramos dar con la familia. Entonces, este año, por primera vez, y créanme que han habido más muertes en las cuales hemos estado tratando de hacer esto, logramos conseguir que un familiar nos entregara patrocinio de poder a nuestros abogados para interponer una querella. El día que esa querella fue aceptada, creo que es en el octavo juzgado de garantía de Santiago, Marcela Labraña se ve obligada a presentar su renuncia. ¿Y en qué estamos ahora? Bueno, tenemos una querella por el caso de Lisette Villa Cortés. Estamos seguros que ahí hay responsabilidad no solo de funcionarios del Estado de Chile, CENAME, sino que también del Ministerio de Salud. Tenemos nombres, apellidos de médicos del Ministerio de Salud del Hospital San Borja, Arrearán, a quienes consideramos culpables de negligencia médica que causó la muerte por una arritmia cardíaca de Lisette Villa, en fin. Y hoy día, hace cuatro o cinco días atrás, interpusimos una nueva querella por el caso de James Gaete, un chico de tres años que muere en la UCI del Hospital Calvo Mackenna, luego de más o menos un año en que estaba entrando y saliendo del Hospital Calvo Mackenna, luego un tramplante hepático, para que la gente, a propósito del caso de Javiera Sañarto, que está hoy día en los medios, cada vez que hay un... Jacinta, perdón, muchas gracias. De Jacinta, que cada vez que hay un... Estoy haciendo lapso con Javiera Blanco. Cada vez que hay un tramplante hepático, los niños tienen, o de cualquier otro órgano, quedan inmunosuprimidos. Hay medicamentos que se les dan para evitar que el cuerpo rechace el órgano trasplantado. Bueno, este chico se le entrega el cuidado de la Casa Nacional del Niño, centro dependiente directamente del Sename. Sename se compromete, de hecho contratan un servicio de enfermería externo, para cuidar a este niño, y el asunto es que hacen tan mal las cosas, que este niño entra y sale del hospital, se agarra tres o cuatro infecciones graves, la última a las cuales lo mata. Y para rematar, en medio de esto, aparece un rechazo al tramplante, y la médico, tratante de este chico, le dice a los papás que no va a poner al chico, a James, en lista de retransplante, porque es un niño Sename, porque considera que ellos van a ser incapaces de cuidarlo, y finalmente remata diciéndoles, a mí no me consta, pero les creo a los papás, diciéndoles, mire, ¿sabe qué más? ¿Qué sacamos con poner recursos en su hijo si va a ser al final un drogadicto igual que ustedes? Y yo quiero aclararles que los papás... ¿Quién dijo eso, perdón? La médico tratante, en el hospital Calvo Maquena, de James. Y resulta que los padres de este chico, efectivamente, eran adictos y muy enfermos. Tres años, cuando nace James, se ponen en tratamiento, y no han vuelto a probar una gota de alcohol, ninguna droga, durante tres años. Entonces, tenemos esa querella en curso, está interpuesta, y en este contexto aparece el senador Navarro, solicita a un fiscal especial, cosa que nosotros le hicimos ver, que era un arma de doble filo, porque hemos tenido ya la mala experiencia que tuvimos el año en la administración de Piñera, o el presidente Piñera, tuvimos una muy mala experiencia con el fiscal especial Meléndez, que al final terminó siendo una pseudo-investigación, en fin, no voy a entrar en eso. El asunto es que se nombra a este fiscal especial, y resulta que este fiscal, lo primero que dice, es que no va a investigar las 185 muertes que hoy día, oficialmente, declara el gobierno de Chile. Nosotros tenemos dudas si ese es el número real. Y declara que solo se van a investigar 5 muertes. Y luego de eso, en medio ya de esa situación anómala, o sea, supuestamente el fiscal especial, Marcos Emilford, nombrado por Jorge Abbott para investigar las 185 muertes del Sename, aparece diciendo que solo va a investigar 5. ¿En base a qué criterio? No lo sabemos. Y luego aparece Solange Huerta, fiscal en ejercicio, hasta hace dos semanas atrás, asumiendo nada menos que la dirección del servicio del Estado, que su jefe está comisionado para investigar. Entonces, ahora, si a eso le agregamos... ¿Cómo lo interpretas tú, Rodrigo, precisamente? A ver, para nosotros, desgraciadamente, la interpretación que hacemos es que aquí, el gobierno de Chile, la presidenta Michelle Bachelet, ha decidido pagar el costo, que significa nombrar a una fiscal que ha sido cuestionada, no solo por el caso tsunami, caso ADN, este preparado pseudoalimenticio que terminó matando a 6 niños, donde no hubo ni un culpable, prácticamente, unas penas bastante discutibles. De hecho, el ministro de la época, el doctor Mañales, dijo a propósito que eran penas ridículas. En fin, caso ADN, tsunami, caso basura. Es la fiscal que intentó sacar a su colega Gajardo del caso Soquimich. Entonces, ponen a esta directora, a esta fiscal... ¿Para bloquear la investigación? Esa es la impresión que nosotros tenemos. No entendemos de otra manera que la presidenta de la República esté dispuesta a pagar el costo que hoy día está pagando, que no sea justamente para bloquear una investigación que ya parte con el fiscal especial declarando que solo va a investigar 5 muertes. Y curiosamente, quiero dejar claro esto, ¿por qué interpretamos nosotros que fiscalía solo va a investigar 5 muertes? Porque resulta que si investiga la 185, va a tener que citar a declarar a un exdirector de Saname, que se llama Rolando Melo, que hoy día es brazo derecho brazo derecho del fiscal nacional a vos en la fiscalía. Entonces, hay una promiscuidad aquí entre Saname y Fiscalía donde ex directores de Saname terminan en la fiscalía y ahora tenemos desde la fiscalía mandando a los directores de Saname y esto se da en un contexto donde además yo quiero que la gente en su casa entienda una cosa. Pero para poder avanzar el favor del tiempo. Quiero explicar esto último. En la reforma procesal penal que se hizo en Chile, se le entregó a los fiscales un poder que ni siquiera tienen los jueces. Hoy día, Macarena, el fiscal tiene la decisión de decidir de modo propio si va a investigar, si no va a investigar, hasta dónde va a investigar. Entonces, no somos nosotros los que ya hemos dicho esto. Mire, el exministro de Justicia, Bulnes, en la Administración Peñera propuso una reforma, la reforma procesal que limitara el hecho de que fiscales o exfiscales asumieran cargos en instituciones con las cuales tienen vínculos de investigación. Para avanzar en favor del tiempo, para avanzar en favor del tiempo nos queda clarísimo cuál es su parecer respecto de por qué fue denominada Solange Huerta en este cargo. Pero una de las críticas apunta que no tiene expertise en otros temas que guarda relación con la protección de la infancia. Esta es la tercera directora en menos de un año. han sido conocidos los casos de muertes al interior del Servicio Nacional de Menores que ha provocado la salida también de los distintos directores. ¿Qué perfil debiera ocupar el cargo del Servicio Nacional de Menores? Y si es que más allá del rango de fiscal que tuvo Solange Huerta si es que cumple con alguno de ellos. A ver, mire, nosotros pensamos y de hecho no es algo que pensemos. Le hicimos una propuesta a la Presidenta de la República. ¿Un nombre? Le entregamos una carta, una propuesta escrita que el primero de julio fuimos a La Moneda a entregarle una propuesta a la Presidenta de la República que es una una por decirlo así ajuste a la emergencia de una propuesta que ya la habíamos entregado en agosto del año 2013 cuando era candidata. En esa propuesta la hicimos ver el año 2013 que si no se intervenía Sename iban a seguir ocurriendo más y más muertes. Nos mandó, nos derivó a hablar con Estela Ortiz supuestamente para ver cómo implementábamos esta propuesta. La idea era básicamente intervenir Sename inyectarle alrededor de 150 o 200 millones de dólares para contratar equipos para rescatar a los niños. ¿Sabe lo que nos respondió Estela Ortiz? Nos dijo que la prioridad era contratar a un pequeño grupo de abogados que iban a empezar a egresar de manera express decimos nosotros a los niños. ¿Eso fue el respeto oficial? Absolutamente. Y de hecho es la misma que dicen ahora. Si usted escucha Estela Ortiz ¿qué es lo que está diciendo? Que la prioridad es reformar la ley como si las leyes salvaran niños. Una ley que además no tiene ni tiempo ni nada. Si hace poco mire puede ser días semanas, meses quizás a fin de año y mientras tanto los niños siguen muriendo. Es que eso es interesante ese punto es bien relevante porque Estela Ortiz precisamente acá conversando mañana en directo ponía énfasis y lo ha dicho también en distintos medios pero ponía énfasis en el tema institucional como en la arquitectura digamos con la que se está trabajando el tema de la protección de la infancia en el avance que tiene la subsecretaría de la infancia en el Senado los cambios estructurales digamos y administrativos. Usted está proponiendo y usted cree que es necesario una intervención. ¿En qué consistiría esa intervención? A ver mire esto es igual que si usted tuviera una epidemia de rotavirus en un hospital público donde se están muriendo los niños porque no hay médicos porque hay malas condiciones de higiene y apareciera el Ministro de Salud y dijera mire lo que tenemos que hacer es crear una ley marco para poder intervenir los hospitales. Mire cuando los niños se están muriendo y más encima no se investigan sus muertes etcétera la prioridad de Estado es actuar con sentido de urgencia eso fue lo que le dijimos el primero de julio a la Presidenta le pedimos intervenir Sename no con una persona Macarena si aquí da lo mismo a quien pongan aquí lo que se necesita no es una persona aquí lo que se necesita es que se cree un comité de emergencia una comisión presidencial interministerial ¿Usted señala que entonces da lo mismo quien sea el director? Depende para efectos de la acción que hay que hacer tiene que ser una comisión interministerial porque aquí lo que se necesita es chicotear me voy a perdonar la expresión pero no tengo otra al Ministerio de Salud que se niega a recibir a los pacientes niega a reemplazar a los pacientes Rachel muere de lupus sin tratamiento porque el Ministerio de Salud simplemente se negó a atenderla Lizeth muere porque médicos del Ministerio de Salud la veían una vez al mes becados probablemente de psiquiatría estamos investigando eso sin supervisión que la mal medicaron o sea aquí se necesita que la Presidenta de la República con todo el poder que tiene un sistema presidencial como el nuestro intervenga la institución más que una persona una comisión de los mejores técnicos profesionales y por supuesto que en medio de una investigación donde el país entero quiere que Fiscalía investigue no 5 sino que las 185 muertes que no esté a cargo del servicio investigado una fiscal en ejercicio hasta hace 2 semanas ¿es un tema prioritario para el gobierno? mire se ha dicho mucho que el problema de Sename es que los niños no votan nosotros no creemos eso el problema de Sename es un problema político estructural mire escuchaba hace poco en directo a Delia Delgato la ex directora de Sename que hablaba del tema de los presupuestos a ver para poder evitar que en 2 o 3 semanas más muera otro niño en Sename se necesita dinero se necesita por ejemplo ustedes vieron el caso de Arica hace poco esos niñitos que salían gritando bueno esas niñitas la mayoría son adictas se escapan a consumir drogas no porque sean ni malas ni viciosas ni flightes se escapan porque están enfermas se los digo como psiquiatras ¿qué hacemos los psiquiatras cuando la hija suya la hija suya la mía que también se pueden hacer adictas si la adicción están los barnecheas las condes y la cura están todos lados bueno se hospitaliza en una clínica se desintoxica se interviene con medicamentos especializados no con pastillas para tener dopados los niños sino con fármacos bien administrados etcétera donde hay enfermería ese tratamiento es muy caro no es tan caro si uno lo piensa en términos de lo que significa rescatar y salvar la vida de un niño y evitar todo lo que viene después pero aquí es donde opera la lógica de un estado que ha venido reduciéndose y que ha venido entregándole la educación a los municipios a privados la salud etcétera y nosotros lo que le hemos estado diciendo no solo a este gobierno a la administración de Piñera también es que infancia vulnerada estos niños por su gravedad por su complejidad requieren de estado estamos en contra que privados ayuden o colaboren en absoluto no somos la versión neocomunista socialista de lo que sea lo que estamos diciendo es que podemos y de hecho nosotros podemos dar fe que hay organismos privados pocos muy pocos pero los hay que hacen bien este trabajo pero hay una serie de ocas como les llaman que la verdad es que no solo no hacen bien su trabajo lo hacen pésimo la fundación María Ayuda el Hogar de Cristo la fundación Don Bosco todas estas organizaciones que cuentan con el paraguas la iglesia católica son un desastre trabajan mal han sido cómplices de estas muertes las han ocultado y esas instituciones deben desaparecer del mapa de las instituciones de los privados con los cuales este país genere alianzas para rescatar a los niños en resumen 12 millones de dólares 12 se necesitan hoy día para ir en rescate de los 1334 niños está en la propuesta la presidenta de la república la tiene en sus manos hoy día presidenta Bachelet usted puede evitar reasignando recursos ni siquiera con recursos frescos que mueran más niños en Sename hágalo y todo el país y nosotros con ellos se lo vamos a agradecer gracias por acompañarnos Rodrigo hasta mañana buen día gracias a usted gracias a usted